a un balcón ya tú sabes una vaina demasiada otro nivel y yo lo quise sorprender antes de tiempo ya ustedes saben que permanece bien yo lo que hice es un radar eso fue idea del loco que hizo un mapa con ese tema tú sabes un radar tú sabes yo lo que hice es un radar tú sabes calcula el tema se fue por ti todo y bueno bueno tenemos gente del texto tenemos pepa tenemos chiquitos tenemos benjamín y bueno hay que ver a esa gente y la lista es solo que la gente es pedida no yo puse la idea nada más y la compañía dijo pero eso está aprobado y la mola video y estamos trabajando ya ustedes los que se están preparando para el video si estamos organizando la gente mía tenemos braya vaina pirulino tranquilo todo bien todo bien todo bien todo bien tú sabes si le dije te lo que dices tú eres el bailarín del iale claro el número uno oficial hasta la muerte está buena esa pues mira lo que te digo es lo siguiente manito tú sabes que después ya se te va a cuando salga vamos a hacer un par de con cultos y cosas te vamos a regalar 100 dólares semanal vamos a dar un bobo rompe 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 y tú que lo que eres el iale el bailarín también claro ustedes dos tienen ganas ustedes dos tienen que ganar el mejor el de la liga más grande el de la liga mayores pero por qué no porque hay liga tú sabes que esto es como el balonceto hay juvenil hay vaina él es superior ya tú eres el que le indica es un antón mira es el que sabe yo quiero saber cuáles que va cuál es de verdad cuál es yo voy a poner un video yo voy a poner un video no 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 yo no le puedo dar una a nadie porque hay pilas de mamá pero en verdad él está todo somos panas yo creo que y tú bailas alquero también yo bailo todo se metió a este también a la competencia tú le quieres enseñar que lo que está en el niño que está todo se le le van a dar si competencia aquí todos son familia verdad pero ustedes saben que pero ustedes saben que siempre hay un respeto y que uno quiere ser más grande que el otro no aquí todos son familia hay pilas de tejanas te dan disquero y te dan de agua pero no solo arreglo para que te dé una idea bobo que lo hagas eso que venga en todo pues no te lo hagas claro que hermanito también yo que hay ahí tú ahí no tú sabes chilindrina aquí viendo los tigres fluidos hay que dejarlo que fluyan los menores lo aprenden bailando y eso es lo que le sacan los trenes a los hijos de uno mentira claro yo la están aplicando y que lo que como tú lo ves a los menores hoy aprendiendo la gracia papá de Dios en verdad tú sabes lo que necesitan el apoyo igual que nosotros que necesitamos el apoyo para aprender desde que nosotros nos den una brechita va a haber problemas en la cara claro es que como yo que siempre estoy abierto como un beta no se la vuelte y que no te abierto está feo con la foto en verdad y amiga ¿está usted? está asustado no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo que estamos aquí entre todos jugándonos tú sabes tiene que ser algo la cámara porque no se va a llegar por la cámara por la cámara por la cámara oye que lo peor oye que lo peor te voy a decir lo que hay dale dale hey loco 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 oye que lo voy a decir nosotros lo metamos saco de bobo pila de controversia pila de todo pero antes que todo pila de disciplina para poder mantenerse en el movimiento la guarrú patativo está trabajando en el pool el carajito está trabajando en el apartamento señores los primeros de disciplina el que no tiene disciplina para que tengan una idea el que no tiene papá Dios siempre de antes el que no tiene papá Dios durante la mató claro que sí la mató la mató le voy a decir otra cosa pero si le digo se van a probar la luz queremos ver que no van a dejarle ir y que no van a dejarle ir y que no van a dejarle ir nada de eso la macar en esta vuelta saco de cogentazo hasta la 0-0 es tu pieza después de la 0-0 y el que no es el dios después de la 12 es el Ike va a seguir oye yo creo que en Belén en verdad talento y demás pero apoyo es lo que no hay porque no apoyaron ahora estamos arriba vamos manito dime tu aleta claro que estamos jodiendo con eso hace mucho no te digo algo en Belén en verdad tú no tienes tanto apoyo pero tú eres el único que la está haciendo en Belén en verdad hay que hacerle la verdad tú la está haciendo en Belén en verdad tú no tienes apoyo el que tiene apoyo ahora mismo eres tú y tienes agencia ya y nosotros era mamá manito nosotros no damos más nada púntale a Ale si se fueron yendo o sea desencantando es el mundo que hasta que a ti no está ven arriba que el público tiene el sonido de Simodón ahora lo que tú tienes que dar es lo que se queda en el proceso si usted no tiene el proceso si usted se lo habló la macota está feo con la foto en Belén en verdad si usted no piso está de que cuando nosotros vamos a bailar a la lluvia que nos quieran a la espada dame un mensaje 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 cuando yo he cantado yo ¿ah? ¿cuándo tú he cantado? sí ah pues tienes que cantar un pedacito de una vez dame tranquilo que yo no te daré ese sonido dame un mensaje 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 Yo no me rendí, porque yo sigo en lo mío, pero la gente siempre se dice que uno, no siempre se dice, me confundí, la duerta es que uno se maneja en un circo, tú me entiendes, pero a veces uno dobla, dame a cogetar curvas para ver, y cuando viene a ver, la curva que tú cogiste, eso es lo que te esperabas, sale mejor, eso fue lo que yo hice, yo hice un crossover, lo vaquebol, hice la madre y lo cogíen, hay unos cuantos artistas, me están tirando, me tiran todos los días, me tiran todos los días, todos los días me están tirando, que guarufa, tú no apoyas a nadie, tú no apoyas, no que yo no apoyas a nadie, porque yo coge lucha yo, coge lucha y cuando yo veo que estoy trabajando, yo digo, venga, vamos a ayudar, y la vuelta a mí está en todo eso, la vuelta es que yo, cuando yo estaba haciendo música, nadie, yo todavía debo pagar de peso, ¿quién me lo va a pagar? Nadie, tú, tengo que trabajar para pagar, los artistas que me están tirando, yo les respondo bacanería porque son míos, pero ustedes estén tranquilos, esperen ese momento, sigan trabajando, yo no lo voy a trabajando, yo no me estoy buscando millones de pesos, estamos trabajando con una compañía psicópata, estamos bien, estamos bacanos, aguante en su momento, porque yo aguante callao, hoy pila de gocotazo, 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 pila de gente que dijeron que yo no iba a llegar, yo aguante todo eso y estamos callao y estamos trabajando, así que aguante en la callao y trabaje, el loco lo está viendo, el loco no está pegado, el loco no está pegado. Claro, vamos a dar un aplauso, el loco no está pegado, eso es algo que siempre ha sucedido, cuando tú comienzas trabajando y tú le dices a la gente, por ejemplo, el primero, vamos a poner, te voy a poner un ejemplo para los famosos que tú lo visitas, yo comencé último que tú en el barrio, no, es para contar más claras, no último que yo, cuando tú empezaste, no, 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 ya tú tenías tu trayectoria hecha, Y hablamos, y hablamos de eso, es igual, mira, están friscada, están todos los tigres, friscada, todos los tigres, cuando yo empezado, ya yo tenía, ya yo tenía el millero, tú sabes, ya preparada, con saco de milla, música, me preguntaban, me preguntaban, me preguntaban, me preguntaban, me preguntaba, porque ya yo tenía tiempo y yo tenía el conocimiento, y yo me alegro de estos tigres, que aparte de, de que están bien, están trabajando y yo les vendo bien, el cigarro es un bajador, el cigarro siempre, siempre, yo y él dijimos siempre siempre si usted uno sin currículum no puede presentar si cuando te pregunten tus referencias que yo estoy trabajando haciendo pila de música y de todo yo bajaba jonathan burlón al bloque son gente que tuvieron ahí me apoyaron bacanamente antes de por ejemplo fulano de tal está trabajando está haciendo música yo comencé nuevo yo estoy trabajando y yo te solicité por un proyecto y tú te me pusiste como negativo te me pusiste como arrogante como quien dice que no yo estoy por el de arriba de ti tú no me sumes nada pero yo graba contigo me bloquearon pila de gente yo le tiraba lo solicitaba y nunca estaban y que siempre que no que tengo unos proyectos alante que esto que lo otro que se yo que que patatín que por aquí pero cuando empezan a ver que el loco estaba empezando a subir y de todo me tiraban que lo que yo quiero grabar contigo que lo que vamos a hacer algo que lo que esto que lo que lo otro yo estoy comenzando estoy en el barrio tú estás viendo que yo lo estoy prendiendo no te me pongas negativo a un empujón dame la mano que tú tienes 10 años antes de mí en carrera yo no la tengo todavía pero que sucede que hay veces que el que tú le digas a la mano en un momento tú vas a necesitar la mano de ese y si tú lo visité apoyado y tú también está trabajando cuando el de arriba no quiera venir a tratar pero está bien yo porque soy diferente yo estoy que me dice que lo que vamos a grabar yo le digo que sí a mí nadie yo tengo mi guagua tengo mi jeepeta tengo un carro tengo un motor yo no necesito nada de una gente de que está bien todos necesitamos un inversionista que diga bacanamente que le diga que vamos a ayudar pero vamos a hablar de negocio porque yo no necesito nada de nadie de que en el sentido a nivel monetario de que papá pongo y con un estudio yo lo pago gracias por dios yo trabajo a pagar un día con un estudio háblame a mí de negocio de lo digital vamos a trabajar lo digital si usted no me va a hablar no me va a venir con un negocio no me ofrece propuesta propuesta perdón gracias el cigarro red en spotify en instagram tito hay tú en la plataforma digital me pueden buscar sí mismo el cigarro red ya sabes que lo que me queda el artista el duro está por ello dime a ver tenemos que ir calladito ahí que está haciendo no estamos cocinando algo se viene por eso callado no se puede dar mucha luz tú sabes que es lo que le enseño es el código pero cántale 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 un tema y el que sea o un ching de lo que viene un ching y ya un ching y ya un ching y ya oye que lo que dice ella quiere que ella quiere que la tuve está claro de chamaquito que la prende no si soy yo sí se la prendo yo sigo siendo la par y en tu bloque con manada tengo yo sigo siendo la par en tu bloque soy un sicario se la meto por mi bloque también en el vestitario no lo dejo mucho porque yo soy lo contrario y si se la sigo tirando se la voy a sacar del barrio sí el duro mercada artista vamos pa' Anderly Ali Olg el loco en todo y 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 en todo sí ya lo he visto haciendo todo el chatas y salsa y me hablo de eso vale tú sabes nosotros a todos nosotros a todos los le metemos esta en la conga de toda esta vaina del 80 Mi amigo no sabe Cuántas veces nos comemos Todas las cosas que hacemos Dicen que tú estás con él Te hemos pegado en ti todo Gracias a Dios Y al público ¿Qué tú le quieres decir a esa gente Que están apoyando? En Canadá En varios países también Te he visto, heavy Argentina Hay otro más que yo lo vi Que se me fue Colombia En todo eso Yo estoy viendo el loco pegar Hacen los periodos de ayer El saludo me de eso Tú sabes que la muerte dio Manito Ecuador Argentina Panamá Todo eso Estamos hablando durísimo El Salvador Esa gente me apoya Así hermanito Y háblame del proyecto Que viene el video ahorita A las 6 de la tarde Entra a mí Te voy a tratar de subirlo hoy Para que el público se emocione Y vea eso ¿Qué tú dices de eso? No Yo lo que le voy a decir a la gente Algo es Que nunca se detengan Y que sigan para adelante Luchando por sus sueños Mira yo antes no sabía Si arrojamos Un día yo hice un arrojito Y se me saló Y yo lo que hice Una guarida de azúcar Tú sabes Y de todo Para que el arroj Y ahora yo hice ese arroj Dime tú Entonces Si usted está luchando Por su sueño Y que piensa esto Y que se no se detengan Que se te apagan Que las bendiciones son de Dios El loco El loco El loco El loco El loco A todos los que entran Agármelo 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 Sí Yo le meto Yo le meto Y la mujer ¿Cómo son contigo Las mujeres? No, no, no Yo además tengo una A ver Esa oregan ¿Cómo son contigo? Si se tiran fotos contigo Si se llevan bien Y eso Se llevan bien conmigo Tengo como 10 Tengo como 10 Tengo como 10 No, no te me vayas No te me vayas No te me vayas Cuéntame, cuéntame ¿Tú estás preparado también? ¿Esto es de una vez? ¿Esto es de una vez? Claro ¿Me estás preparando para el video? Claro Vamos a ir Tú sabes que tú vas a salir Esto es la primera edición Ahora es que falta ¿Cómo así? Que estamos en entrevista ahorita Y también en la noche Ahora estamos Que te prepare tranquila Dale tu nombre Público Ya, ustedes saben mi gente Andamos aquí Andamos aquí con el mío Esto es una entrevista A nivel nacional ¿Qué tienen ya tú sabes? ¿Qué no qué? Dale tu nombre El público está durmiendo Tú sabes Dale, ¿qué estás haciendo? Dale Y es como una vaina Tú sabes Tú sabes que la estamos haciendo Dale Dámelo Dime ¿Tú estás preparando también? ¿O te vas durmiendo aquí? Ya, estoy chido Esperando una vez Sí Ay, ya Ahí está la guarufa ¿Y quién le mandan ahí Para seguir odiando? A mí Pues ahí está la vaina Pues ahí está la vaina Ya, y dale tu vaina Ya, tú sabes mi gente El loco está ahí Dormiendo Tranquilo Dime ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? No, ch already Dime Están estén Están 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 ¡Apa! ¡Apa! ¡Salud! ¡Montan! ¡Epa! ¡Epa! ¡Venga! ¡Que agarramos esa gente! ¡Agaramos esa gente! ¡Se están bañando! ¡Agaramos esa gente! ¡Venga! ¡Que es lo que es hermanito! ¿Se está preparando? Eso es, eso ya tu sabes. Tu tinteo y la vaina. Ya eso es eso. Que no hay nunca. Venga, aunque sea dile algo al público. Aunque sea un hora. Dile algo. Dile algo al público. Dile algo aunque sea. ¡Hola! Que ustedes saben mi gente. Seguimos activos. Guarofa, vamos a ver hoy. ¡La cocina! ¿Por qué no está con eso? ¡Eso es chaleco! ¡Eso es Capricornio! ¡Eso es Capricornio! Manito, llámense la entrevista. Mándanos mensajes al público. Ya yo se lo mandé al público. Mándale a otro masicario. ¿Quién te dio eso a ti? El público. Le mandamos mensajes. Pues esa es bien.